¿Qué pasa con el parque metropolitano? ¿Qué pasa con el parque metropolitano? ¿Qué pasa con el parque metropolitano? Que está programada ya la inauguración de la primera etapa, que son los 30 millones aprobados para esta primera etapa Ok amigos, 27 y 28 es la fecha estipular para entregar el parque metropolitano Bien, en esos trabajos de ejecución no se incluye el mejoramiento para la caseta de electricidad que está allí Que de hecho una persona falleció hace menos de 15 días, ¿qué iban a hacer con eso? Bueno, sinceramente lamento la pérdida humana que hubo allí, si me enteré La caseta de electricidad en ningún momento se ha tocado como obra, en ningún momento ha estado establecida como proyecto de obra Es algo totalmente aislado de la obra Lamentablemente no sé, no puedo decir qué estaba haciendo el señor allí Lamento su pérdida y de igual forma le doy mil sentidos peces a su familia Pero es algo que ni estaba establecido en el proyecto, ni se ha tocado en el proyecto Ni es algo que podamos decir que se asume culpabilidad a la ejecución de la obra Porque en ningún momento se ha tocado la caseta Es una caseta más como cualquier caseta de electricidad que pueda haber en cualquier sitio público Que, bueno, lamentablemente el señor... Antes de retirarte del cargo como presidente de Corbondinta ¿Habías anunciado algunos planes para algunos espacios en la ciudad de San Cristóbal? ¿Estos planes han sido cumplidos? Bueno, sí, en efecto yo dije antes de retirarme que la avenida Caraboz se inauguraba para el mes de diciembre También tengo entendido, ya para finales de este mes Yo creo que se va a inaugurar, si no es el 30, es entre los primeros tres días del mes de diciembre Se va a estar inaugurando también esta obra También pueden ver los avances, por ahí circula mucha gente de esta obra También dije que para el mes de noviembre se debería estar inaugurando la obra de la avenida Antonio José de Sucre También va a ser así, ya también esa obra para entre el 25 y el 28 de noviembre también se va a estar inaugurando Estas son las tres obras que yo había anunciado De igual forma, el proyecto de cambiar lo que es la estructura que está allí, la redomal universitaria Si no me equivoco es que se llama así, la redomal estudiante No le he hecho seguimiento a ver si ya aprobaron esos recursos Pero sigue en pie ese proyecto, también estábamos esperando que la Contraloría diera respuesta Para poder remover la estructura que está allí Porque eso está cediendo, lamentablemente no se hizo el trabajo que se tenía que hacer En la administración interior del relleno Pero los planes que se tenían para este año a través de la corporación Se han venido cumpliendo De repente algunos con algún atraso Por motivos de la lluvia, la fuerte lluvia que cayó aquí en los meses de junio y julio Y parte del mes de agosto Pero se han venido cumpliendo todos los trabajos a cabalidad Y al pie de la letra Oscar, ya para ir concluyendo esta entrevista ¿Cuál es el llamado que le haces a las personas para que los apoyen como candidatos del oficialismo? Bueno, han podido observar los candidatos que estamos a favor del pueblo A favor de las mayorías Nosotros tenemos ese sentir socialista, humanista No estamos trabajando solamente por un proyecto partidista Estamos trabajando por un proyecto de patria Estamos trabajando por un proyecto social, humanista Que nos incluya a todos A usted, amigo que nos opone Estamos trabajando de igual forma por usted En ningún momento estamos siendo sectaristas Estamos llamando a todos los sectores de la sociedad A trabajar en equipo, a trabajar en conjunto Porque de esa forma podemos hacer patria De esa forma podemos consolidar una Venezuela productiva Y de esa forma podemos hacer de que Venezuela sea reconocida a nivel mundial Como uno de los mejores países del mundo ¿Confía en el CD? Por supuesto Así como hay personajes de la oposición Líderes políticos de la oposición Que han criticado a CNE cuando pierden las elecciones Pero lo avalan cuando ganan Entonces creo que es algo muy justo Nosotros hemos respetado siempre los resultados Que establece el Consejo Nacional Electoral Por supuesto resultados que son en base al sentir del pueblo Y de esta forma siempre los vamos a seguir respetando Porque cuando gana en un municipio O cuando gana en un estado Porque hay gobernaciones que son opositoras Hay municipalidades que son opositoras Y el mismo sistema se ha utilizado allí Entonces creo que el sistema es igual El sistema es muy púlculo, el sistema es muy limpio Y de esta forma hago el llamado a la paz Este 6 de diciembre Independientemente el resultado sea cual sea Por parte nuestra Estamos dispuestos a aceptarlo Y de esta forma podemos Llamar a la paz, a la cordura Y a la unión de todos y de cada uno de nuestros chilenos Bien, con esto culminamos esta nutrida entrevista A quien es el candidato por voto lista Oscar Álvarez Soy Mayolín Villanueva Que nos acompañó en esta edición de Hoy en Noticias A través de Pemes TV La nueva forma de ver televisión ¡Gracias!